Asambleas de Dios, Ríos de Vida Y quiero que me escuchen, aunque los chicos van saliendo, los padres van con sus hijos Pero quiero que usted me atienda a esto, porque es lo que en mi corazón me llenó de gozo Me llenó de impacto y de mucho agradecimiento para con Dios Y es que darme cuenta en el otro lado del mundo De que nosotros somos una iglesia que hacemos parte del movimiento mundial del propósito de Dios Eso me movió mucho el corazón Y le dije a Dios, gracias Gracias porque sus ojos están sobre nosotros Y estamos en la historia de lo que Dios tiene para este último tiempo Para derramar más de su espíritu y para que seamos una iglesia que haga diferencia Pero tenemos una responsabilidad grande Tenemos que persistir en nuestra... En la misma dirección tenemos que persistir en el fundamento Tenemos que tomar fuerzas y avanzar Porque es necesario dejar una plataforma firme En creencias, en valores, en principios para la siguiente generación Porque no se puede perder el nombre del Señor No se puede perder el verdadero Evangelio Y yo me sentí honrada Honrada por Dios De que me permitiera ver eso Que somos parte de esa historia que Él está haciendo en el mundo entero Un idioma diferente Pero teníamos el idioma del Espíritu Santo Estuvimos hablando con una pareja de pastores de Malasia Yo con el medio inglés chapoteado Y ellos con el medio español que podían también entender Se generó una conexión espiritual tan bonita Yo les digo, la humanidad nos venían hablando Y estos como se están entendiendo Y la pastora que estaba hablando conmigo Me decía... Porque había... Nuestro superintendente estaba en medio de la charla Y él me miró a mí y dijo Pero, Dianito, usted como que se defiende Pero la miró a ella y le dijo en español ¿Y usted cómo la entiende? Usted me entiende Y nosotros nos mirábamos Y veíamos en la mirada que nos entendíamos Y ella misma dijo Es el Espíritu de Dios El Espíritu sabía De hecho, dentro de las plenarias Pues teníamos traducción simultánea Pero en los diferentes talleres no había traducción simultánea Y habían unos temas Ay, Dios mío Pues yo dije, no, yo voy Mi esposa sí se alcanzó a desanimar en la primera Dijo, no, yo no entendí nada ¿Qué voy a hacer? Pero yo dije, sí, no entiendo a todo, Señor Algo tiene que caer aquí Algo tiene que quedar Y yo hice el propósito de estar en todas las charlas Y medio tomar ahí apuntes de lo que lograba entender Pero todo el tiempo la señó Trae revelación Trae revelación Y también en algún momento Me preguntaron ciertas cosas Y yo decía No estoy en inglés Alí Entonces me decían Ay, que Dios traiga revelación sobre ti Yo sí, por favor Y yo sé Que el Señor Nos tiene su propósito Y parte de esto Lo quiero compartir en este mensaje Del día de hoy Porque Viendo Que somos Parte de la historia De lo que Dios está haciendo A nivel mundial Hay algo que necesitamos hacer Y es Avanzar Seguir adelante Entonces Yo he Tenía dos títulos Para este mensaje En la mañana le di un título Pero ahorita siento Dando otro título Y dígale El que está a su lado Mirena Dígale No se estanque En el estanque No se estanque En el estanque La palabra del Señor Es muy abundante Y muy significativa Cuando nos habla del agua El agua En la palabra del Señor La vemos En postos En ríos En arroyos En fuentes En mares Pero también la vemos En estanques Y ella Y ella representa Y ella representa La palabra Ella representa La vida En Jesús Representa La presencia De Dios Ella representa El fluir Del Espíritu Santo Todo esto Representa Muchos aspectos De la palabra Cuando habla del agua Están allí Ejemplificando Alguno de estos aspectos Entonces el agua Nosotros podemos darnos cuenta Que vivicamente Es muy importante ¿Cierto? Y toda la noche Tuvimos agua Y esta mañana Cayó Todavía mucha agua Por eso yo creo que Camino en parte El templo ahorita Están lleno Porque en el primero Y ellos A ver cuántos dijeron No Prefiero quedarme un ratito Ah Voy en el segundo Porque tenemos la oportunidad Y yo veo que el agua Es muy importante Y la palabra de Dios No nos muestra otra cosa Ahora Me detengo en el mensaje de hoy Acerca de un estanque Una historia que sucedió En un estanque En la Biblia encontramos Seis escenas Seis historias Que surgieron Al rededor de un estanque Pero la de hoy Está en Juan Capítulo 5 Juan Capítulo 5 Y antes de leer el pasaje Quiero que podamos entender Un poquito ¿Qué es un estanque? Y yo encontré Que un estanque Es un depósito Artificial Natural De agua Con fines Ornamentales O fines prácticos Como la cría De peces O el riego De ciertos lugares Para que haya Fertilidad Pero nosotros podemos Darnos cuenta Que el estanque Es un agua En reposo Y si usted Ha ido O ha tenido La oportunidad No pues si Pasado Si pero no se si ha ido A Rancho Panorama ¿Cierto? Aquí en Tuluar Ese es un estanque Es un estanque De peces Pero si usted Se detalla Ese estanque En ciertos lugares Tiene unos motores Que ellos Los hacen Mover Para que Oxigenen En el agua O sea Que el agua No puede estar Quieta Porque un agua Quieta Ya empieza A tener Un color Verdoso Y después de un tiempo Empieza A oler mal Y si algún animal Sale por allí ¿Sabe que animal Sale? Placas En el agua Estancada Empiezan a salir Las larvitas El jeje El chikungunya Todos estos Animalitos ¿Cierto? Entonces en agua Estancada Lo que sale Es un placo ¿Qué nos muestra Esto? Es necesario Que el agua Tenga actividad Tenga movimiento Es necesario Eso Y El estanque Que nosotros Vemos En Juan capítulo 5 Tenía un movimiento ¿Pero de qué manera? Dice la palabra Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Metesta El cual tiene Cinco pórticos En estos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Rojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el que primero Descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había Allí Un hombre Que hacía Treinta y ocho Años Que estaba Enferno Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba Ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro de siete Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día De reposo Aquel día Amén Hasta aquí Vamos a tener La lectura Por ahora La palabra Del Señor Nos muestra Un suceso Sobrenatural ¿Cierto? Eso es algo Sobrenatural No tenemos Registro De la historia Ni registro Bíblico De por qué Ese suceso Sobrenatural Se llevó En aquel momento Pero lo que Si podemos ver Es que Hay una Condición Tanto física Como espiritual En la vida De este hombre Que nos ayuda A entender En nuestro tiempo Que hay Cosas físicas Perdón Que hay cosas Espirituales Que se pueden Manifestar Físicamente Y yo quiero Que miremos Primero Que la condición Física De este hombre Tenía que ver Con una Parálisis En su cuerpo Y que aparte De esto Esta parálisis También vemos Que él estaba Solo Son dos cosas Que se resaltan Aquí de él Físicamente Estaba Paralítico Y estaba Y estaba También Solo Pero también Podemos ver Una condición Espiritual Y es donde Nos vamos A detener Un poquito Porque Vemos unas Características Por la forma En esta palabra Un momento Indicado De conformidad Conformidad Aunque Lo había Intentado En varias Ocasiones Él se Conformó Con la Única Manera Que él Pensaba Que podía Llegar Al estanque Porque Cuando yo Me puse A mirar Esto Yo dije Dios Mío ¿Yo qué Haría? Yo me quedo Pegada Al agua Apenas Ahí De primera ¿Cierto? Veo Que el ángel Baja Y pum La mano El pie O lo Y bote Se alaba Porque estoy Convencida De que Voy a ser Sana Entonces Este hombre De los que Él se Conformó Ahora La realidad Es que Dicen Que de vez En cuando El ángel Bajaba Es decir Que no se Sabía Ni la hora Ni el día En que El agua Se iba A agitar Eso Me lleva A pensar Que todos Estos Enfermos Prácticamente Que vivían Allí O Se acercaban Eventualmente En cierta Hora del día Para Estar Pendientes Del movimiento Del agua Pero Vemos que Había Una conformidad Una conformidad En el corazón Y en la actitud De este hombre ¿Por qué? Si usted mira En el versículo 6 Jesús Da una descripción Interesante Y dice Que cuando Jesús Lo vio Acostado Acostado Cuando usted ve Alguien acostado ¿Usted qué piensa? Está relajado Este muchacho Acá Está perejoso Yo si digo Eso Las 10 Las 11 La 1 Las 2 De la tarde ¿Y alguien Todavía acostado? Para no ser Que está enfermo ¿No? Pero O sea La condición De él Si era enfermo Pero Que ver un cambio En él No Se había dado cuenta Que podía Ingeniarse Alguna Forma Para poder Tocar el agua Primero Son cosas Que necesitamos Darnos cuenta A veces A veces Hacemos Solamente Lo que Lo que Podemos Ver En otros Como los Otros Caminaban Hacia el agua Pues todo el mundo Caminaba Hacia el agua Pero que idea Hubiese surgido Allí A mí me Pasaba Algo De niña Y es que Yo me Inventaba Muchos juegos Y jugaba Yo A Que hacer Si yo fuera ciega Yo jugaba A eso Y yo me Tapaba los ojos Y con mi prima Entonces yo decía Bueno Yo como arreglo La ropa Yo ciega Como me voy A la cocina Como voy Y barro Yo jugaba De esa manera O a veces Yo decía Y si me faltaba Un brazo Si me faltaba Una mano Yo que hacía Y yo me forzaba De esa manera No sé si otro No ha hecho Un juego raro Pero Eso me ayuda Yo voy a darme cuenta Que uno tiene Internamente Que sobrepasar Situaciones No conformarse ¿Cuántos videos En internet Se encuentra De personas Con alguna Discapacidad física Pero que están ¿Qué? Saliendo adelante Que están Emprendiendo Cosas Y que son Héroes En medio De este Mundo actual Pero otros Que podemos Estar completos Con nuestros Miembros Completos No vamos Más allá De lo que Ellos Anhegan Esto le Pasaba A este Hombre Conformidad Aunque había Un anhelo No se había Preocupado Por ingeniársela De otra manera Como llegar A tocar El agua Primero Otro aspecto Que podemos Ver aquí Es que Él Estaba Esperando Que otros ¿Qué? Le ayudaran Él estaba Esperando Era eso Porque la Respuesta Siguiente En el Versículo Siete A Jesús Fue No tengo ¿Qué? ¿Quién? No tengo Alguien Que me Ayude Aunque Hay grados De invalidez Ahí Realmente Hay personas Que no se Pueden Mover Por sí Solas Yo no Creo que De una Otra Manera Esta Persona Sí Lo Tenía Porque Él En algún Instante Por lo Que Él Dice Dice Yo No Llego Otros Llegan Primero Que Yo Es Porque Él Tenía Cierta Movilidad Y Estaba Él Dependiendo De que Otros Le Ayudaran Por eso Es que Decimos Que Una Condición Física De Él Era Que Estaba Solo Ahora ¿Quién Espera Tanto A que Otro Le Ayude? Cuando Uno Quiere Algo Uno Lo Quiere Y La Pregunta Es ¿Hasta Cuando Vas A Esperar A que Alguien Te Ayude? Si Tú Quieres Realmente Algo Tienes Que Moverte Tienes Que Avanzar Para Hacer Y Ese Hombre También Estaba Era Dependiendo De Que Otros Le Ayudaran Y A veces Nosotros No Surgimos Porque Estamos Dependiendo A que Otros Nos Guíen Nos Llamen Oren Por Nos 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 No Es Que Yo No Empezaba A Leer La Biblia Porque Quedaron De Enseñar De Cómo Aprender A Leer Para Poder Empezar No Es Que Yo No Voy A la Oración En La Mañana Porque Estoy Esperando Que Alguien Vaya Conmigo Porque Porque Qué Mier O sea A veces Ponemos Tantos Obstáculos Y Tantas Cosas Que No Nos Damos Cuenta Que Lo Que Estamos Haciendo Es Estar Caras Tenemos Que Cambiar Eso No Podemos Depender De Otros Porque La Salvación Y La Relación Con Dios Es Personal Hay Personas Que Si Nos Pueden Acompañar En El Proceso Hay Personas Que Nos Pueden Inspirar En El Proceso Hay Personas Que Marcan Un Camino Una Ruta Para Que Nos Avancemos En Ese Proceso De Acercarnos De Amar De Conocer A Dios Pero No Podemos Esperar Que Ellos Hagan Todo Por Nos Y Esta Era Una De Las Cosas Que Este Hombre Tenía Él Dependía De La Ayuda De Los Demás Y Estas Condiciones Tanto Físicas Como Espirituales Una Condición Física De Parálisis Y Soledad Lo Llevó A Tener Una Condición Espiritual De Estancamiento Por Por Causa De La Frustración Del Conformismo Y De La Dependencia De Otros O sea Que El Hombre No Solo Físicamente Estaba Paralítico Sino También Espiritualmente Y Esas Cosas Saben Que Su Señor No Lo Permitieron A Él Ver A Jesús Porque Él Estaba En ¿Qué? En El Están Él Estaba En Ver Al Ángel En ¿Qué Momento Iba A Bajar? Pero Cuando Se Le Acercó Jesús Al Lado Y Le Habló Él No Conoció A Jesús Él No Sabía Quién Le Estaba Hablando Si Usted Avanza Un Poquito En El Versículo Trece Dice La Palabra Y El Que Había Sido Sanado No Sabía Quién Fue Este Ex Paralítico Ya En Este Momento Imagínense Tan Tremendo Cogieron Y Lo Vencieron La Encerró Oiga Usted Por qué Está Cargando El Lecho Hoy Es Día Sábado Hoy Es Día De Reposo Usted No Puede Estar Cargando Su Lecho Lo Contradictorio ¿No? Antes De Verlo Después De Treinta Y Ocho Años Quieto A verlo Moviéndose Que Debería Ser La Expresión Aleluya Gloria a Dios Eres Sano Pero Eso No Se Esto También Es Que Cuando Le Dicen A usted Quien Le dio La Orden De Que Se Parara El Dice Pues No Tengo Ni Idea Y Cuando Giró Su Mirada A Buscar A Jesús A ver Que Le había Dado La La Orden No Lo Encontró La Condición Espiritual De Esta Persona Lo No Lo Llevó A Poder Darse Cuenta Que El Que Le dio La Orden Era Jesús El Rey De Rey De Señor De Señor Ahora ¿Cuántas Veces Nosotros Estamos Así Estando En Un Ambiente De Iglesia De Célula De Trabajo Espiritual Puede Ser Que Tú Ores Que Tú Te Levantes Que Tú Ayunes Que Tú Participes De Los Servicios Que Tú Estés Involucrado En Cualquier Área De La Iglesia Pero Tu Mirada Y Tu Centro Está En El Estanque Y Esperas Bendición Y Esperas El Toque De Dios Pero No Te das Cuenta Que Muy Posiblemente Al lado Tuyo Está Jesús No No El Ángel Sino Está El Señor Y El Señor Es El Que Manda El Ángel Pero Él En Este Momento Que Hizo Dio La Orden Dio Su Voz Una Palabra Y Es Lo Que El Señor Quiere Que Escuchemos Su Voz Y Que Nos No Vamos En Obediencia Bajo Ese Mandato Porque Lo Que El Orden Solamente Necesitó Fue La Orden Tanto Tiempo Él Estancado En Ese Estanque Y No Se Había Dado Cuenta Que Había Otra Forma De Recibir Su Sanidad La Única Manera Que Él Tenía En Su Mente Era Necesito Sumergirme En Esas Aguas Pero El Dador Del Agua La Fuente Del Agua Estaba Sin Y Era Jesús En Este Tiempo Nos Nosotros Podemos Estar En Toda Esta Condición La Condición De Este Hombre De 38 Años Puede Ser La Condición De Nuestras Vidas Podemos Estar 5 6 7 10 15 20 25 Años Conociendo De La Palabra De Dios Pero Todavía Con Los Mismos Problemas Con Las Mismas Situaciones Los Mismos Malos Hábitos Los Mismos Pecados Estamos Estancados Y Podemos Estar En Un Estanque Donde Viene La Presencia De Dios De Vez En Cuando Y Nos Bendice Pero Hay Algo Más Que Dios Quiere Dar Para Tu Vida Hay Algo Más Porque Él Está A Tu Lado Y Eso Marca La Diferencia Necesitamos Pedirle Al Señor Que Nuestros Oídos Sean Destapados Sean Abiertos Para Que Escuchemos Y Atendamos Su Voz Y Podamos Dejar Esa Parálisis Espiritual La Ceguera Espiritual Es Tremenda Y Nosotros Necesitamos Darnos Cuenta Que Si Hay Frustración En Nuestra Vida Hoy Vamos A Orar Por Eso Para Que Se Corte Se Rompa Y Se Quite Toda Esa Frustración Quizás Cuántas Vezes Has Intentado Hacer El Tiempo A Solas Y No Has Podido Cuántas Vezes Has Intentado Voy A Madrugar Si Voy A Ir En La Mañana Y No Empieza Bien Una Semana Después Una Vez Y A Vezes Hay Personas Que Si Se Acercan En El Mentoreo Y Ya Convene Se Pasada Es Que Convena Decirle Otra Lo Mismo Pues Mijo Hay Que Insistir Porque Tenemos De Una Otra Manera Que Romper Dejemos La Frustración No Digamos No Puedo Ya Insistir Porque Eso Nos Puede Llevar A Pensar En Que Ay El Señor Entiende Y Esto Pero Él Sabe Que Yo No Puedo No Hay Poder En La Sangre De Cristo Hay Poder En Nombre De Jesús Y Lo Que Tú Tienes Que Hacer Es Pararte Firme Y Creer Que En Él Se Puede Hacer Hay Que Sacar Esa Frustración Hay Que Cambiar Esa Monotonía En Nuestras Vidas Toda Conformidad No Debemos Estar Acostados Esperando Que El Líder Que El Padre Espiritual Que El Pastor No Esto Es Algo Que Tú Tienes Que Luchar Por Ti Mismo Hay Acompañamiento Hay Guianza Hay Ayuda Pero Tú Tienes Que Pelear Tu Propia Batalla Y Tienes Que Ganarla Porque Cristo Ya La Ganó Por Ti No Puedes Seguir Esperando Que Otros Te Ayuden Tú Tienes Que Tomar La Decisión Y La Clave Para Todo Esto La Clave Para Salir De Toda Esta Condición Es La Fe Dile Que Está A La Clave Es La Fe Necesitamos Fortalecer Nuestra Fe Ya Entramos En El Trimestre De Reforzar Nuestras Creencias En el primer Trimestre Estuvimos Trabajando Afirmándonos En el Palo Nuestra Identidad Pero Ahora Entramos En el Trimestre De Trabajar El Reforzar Nuestras Creencias ¿Por qué? Porque Necesitamos Saber Y yo Les Digo Les Exijo Que Miren En su Interior ¿Qué Creen? Y sobre Todo ¿Qué Tanto Creen De Lo Que Creen? Si me Estoy Explicando Porque Aquí Tenemos Que Darnos Cuenta En Quién Está Depositada Nuestra Fe En Quién Está Depositada Nuestra Confianza A Quién Es Que Realmente Seguimos Y La Palabra del Señor Es Clara En Esto En Juan Capítulo 7 Versículo 38 Jesús Dijo El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva No Es Un Están Que A La Distancia Que Recibe Cierto Movimiento Y Que Solamente Se Recibe La Bendición Allí Lo Que Dios Quiere Quiere Que Tú Recibas La Bendición En Tu Interior Y Que En Tu Interior Correrán Esos Ríos De Agua De Vida Pero ¿Qué Tienes Que Hacer? Creer Y Como Dice La Escritura Que Debo Creer En Dios Juan Capítulo Cinco Versículo Veinticuatro El Que Oye Mi Palabra Y Cree En El Que Me Envió Tiene La Vida Eterna Y No Vendrá A Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida ¿Cómo Es Que Debemos De Creer En Jesús Oyendo Su Palabra Oímos Su Palabra Por eso Es que A veces No Hay Fe Porque Realmente No Estamos Atentos A Su Mensaje Debemos Oír La Palabra De Dios Y Sobre Todo Debemos De Creer Que Dios Padre Cumplió Su Promesa Enviando A Su Hijo Jesucristo Porque Jesucristo Tomó Nuestro Lugar Jesucristo Se Encarnó Se Metió En Un Cuerpo Como El De Nosotros Él Sufrió Y Padeció Nuestra Condición Por Nuestro Pecado Llevó El pecado Hasta La Cruz Y Murió Derramando Toda Su Sangre Y Dice La Palabra Del Señor Habrá Algún Otro Sacrificio Será Que De Volver A Sacrificar A Jesús Es Imposible Porque Él Ya Todo Lo Dio Él Ya Todo Lo Dio Pero No Creemos No Creemos En Su Obra No Creemos En Su Persona Y Necesitamos Al Espíritu De Dios Que Condensa Nuestro Interior Para Que Podamos Creer Que Solamente Por Él Y A Través De Él Nosotros Tenemos Reducción No Es Un Concepto En La Mente Es Una Convicción Y Una Realidad En Nuestro Corazón Será Que Si Estamos Creyendo En Dios Creemos En Dios Creemos Que Él Envió A Jesús Creemos Que Él Nos Santificó Nos Justificó Que Tienes Que Hacer Entonces Camina En Esa Verdad Sé Consecuente Con Tu Fe Cuántos Tienen Promesas Sabe Cuántos Levanten La Manda Y Diga Si Yo Sé Que Dios Ha Dado Promesas A Mi Amén Ahora Te Pregunto Estás Caminando En Esas Promesas O Están Estancadas Las Promesas En Ti Porque Si Hay Un Estancamiento Tenemos Que Orar Para Que Se Rompa Esa Parálisis Espiritual Para Que Se Rompa Esa Limitación Tiene Que Haber Un Gemido Tiene Que Haber Un Levantar De Oración En Tu Vida Porque No Te Puedes Conformar Una De Las Cosas Que También Limitaron El Crecimiento De Este Hombre Es Era Su Pecado En En El Capítulo Cinco En El Versículo Catorce Jesús Le Dijo Mira Que Has Sido Sanada No Peques Más Muchas Veces Si Entramos En La frustración En El Conformismo En La Dependencia Y Todo Esto Puede Traer Una Autocompasión Espiritual Y Puede Traer Una Autoestima Baja Pero Saben También Es Por Causa Del Pecado Y Posiblemente Esta Enfermedad Que Tenía Este Hombre Era Por Causa Del Pecado Pero Si No Hubiese Sido Por Causa De Pecado Jesús Le Da Una Advertencia Vete No Pegues Más Para Que Para Que Nonde Venga Otra Cosa Peor O sea Que Necesitamos Indiscutiblemente De Una Otra Forma Vivir En Santidad Vivir En Santidad Para Que Tú Sálgate Esa Parálisis Espiritual Tienes Que Romper Con El Pecado Y Vivir En Santidad En Tu Vida Hay Que Movernos De Nuestro Lugar Hay Escuchar Y Obedecer La Voz De Dios Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Y Es Una Palabra Que El Señor Da Con Fuerza Que Si Tú La Crees Te Levantas Al Instante Y Vas A Caminar Cree Que Jesús Está A Tu Lado Cree Que El Señor Está Diciendo Yo Tengo Las Fuentes De Agua De Vida Y Quiero Que Broten En Ti Jeremías Capítulo Dos Versículo Doce El Señor Trae Una Demanda Sobre La Vida De Perdón Sobre El Pueblo De Israel Y Aquí Dios Le Estaba Diciendo A Jeremías Porque Dos Males Ha Hecho Mi Pueblo Me Dejaron A Mi Fuente De Agua Viva Y Cavaron Para Si Cisternas Cisternas Rotas Que No Tienen Agua Miren Lo Tremendo Que El Señor Está Diciendo Acá Él Es La Fuente De Agua De Vida Pero Mi Pueblo No Quiso Aceptar Esta Agua ¿Qué Quiso Hacer Mi Pueblo Hacer Su Propia Cabin De Agua Y Tener Su Propia Agua Pero Yo Les Digo Son Cisternas Rotas Cuando Vivimos En Nuestra Propia Opinión Cuando Creemos A Dios A nuestra Manera Cuando Hacemos Del Evangelio Nuestro Propio Pensamiento Son Aguas Que No Van A Estar En Nuestro Interior Son Vamos Vamos Hacer Cisternas Vacías Y El Señor Dios Todopoderoso Declara Este Pueblo Que Son Las Dos Cosas Malas Que Habían Hecho Despreciarlo A Él Como Fuente De Agua De Vida Y Hacer De Ellos Su Propia Religión Su Propia Convicción En Que Posición Estaremos Nosotros Cuantas Veces Dios Nos Ha Hablado Algo Y Lo Acomodamos Porque Es Más Suave Porque Así Duele Menos Y La Palabra Es Dura Para Nosotros Muchas Veces Y Este Tiempo Si Se Ha Modernizado Mucho Pero A veces Se Ha Caído En La Modernidad Del Evangelio También Se Permite Esto Se Permite Lo Otro Y El Señor Está Diciendo No El Agua Que Yo Doy Así Debe Ser Solamente Provenir De Solamente Provenir De Tenemos Que Buscar Tenemos Que Acercarnos Y Tenemos Que Salir Del Estanque Para Buscar Al Que Da El Agua A La Fuente De Agua De Vida Que Es El Señor Jesucristo Y Yo Me Encontré Con Una Historia No No Es Una Historia Perdón Es Un Dato Interesante Con Esto Quiero Terminar Para Que Entremos A Orar Lo Que Vamos A Orar Para Que Se Rompan Estas Cosas En Nuestra Vida Amén Y El Dato Que Encontré Es Que El Río Jordán Cruza Todo El Territorio De Israel El Río Jordán Nace En La Región Norte Del País Que Es La Zona De Galilea Y Aquí Encontramos El Mar Que Tiene El Mismo Nombre El Mar De Galilea Y El Río Desemboca En Este Mar Y Recorre Vitalidad Dice Dice Que Es Muy rica En Minerales Que Hay Abundancia De Peces Y Que La Zona En Donde Está Es Muy Fértil O sea Que Hay Una Actividad De Vida En Ese Sector Pero Lo Curioso Que Es Que El Río Jordán Traspasa La Parte Central De La Región De Israel Del País De Israel Y Ya Llegando A La Parte Sur Se Encuentra Con Otro Mar El Mar Muerto Y En Diferencia A Lo Que Sucede En El Mar De Galilea Donde Hay Vida Abundancia Y Fertilidad En La Tierra El Mar Muerto Todo Lo Que Entra En Él Muere Por La Densidad Por La Composición De Este Mar Y Esto Me Impactó Porque Meditando En Esta Palabra Yo Pensé Que Somos O Mar De Galilea O Mar Muerto El Río Jordán Podemos Decir Representa El Río De Dios El Río De Su Espíritu El Río De Su Presencia Y Esa Presencia Y Ese Río Espiritual Y Ese Fluir De Él Está Corriendo Pero ¿A dónde Llega? A mares De Galilea O A mares Muertos No Podemos Vivir Estancados Porque El Agua Que Se Estanca Es Agua Muerta Y El Señor Ha Dicho Todo El Que Cree En Mí De Su Interior Correna Esos Ríos De Agua Mira ¿Cuántos Creen Esta Mañana? ¿Cuántos Pueden Levantarse Y Tomar Su Lecho Y Decir Que Todo Todo Es Una Parálisis Todo Aquello Que Ha Paralizado Tu Vida Se Va A Romper Que Todo Aquello Que Se Ha Limitado A Avanzar Y A Creer En Él Se Va A Romper Asambleas De Dios Ríos De Vida Vida